En Bucaramanga, un delincuente por poco acaba con la vida de un estudiante de 12 años por hurtarle el celular. La niña sufrió una grave herida en el brazo. Diariamente la policía captura entre 7 y 8 delincuentes indicados de hurto. Más de 20 puntos se requirieron para suturar la herida con arma blanca que recibió un estudiante de 12 años a manos de un delincuente que le interceptó al salir del colegio INEM de Bucaramanga para robarle su celular. El sujeto se le acercó con un cuchillo muy grande y le dijo que le entregara todo lo que ella tenía o si no la mataba. Pues la niña se redujo a que no, que ella no le quería entregar el celular y entonces el sujeto la agredió en el brazo derecho y me la cortó. El delincuente que estaría bajo los efectos de alucinógenos logró darse a la fuga y es buscado por las autoridades. Una menor de edad es agredida físicamente por un delincuente, el cual ya tenemos identificado y estamos verificando cámaras para dar prontamente con la captura de este individuo, este sujeto. Hace unos meses Bucaramanga despedía a la estudiante Nicol Valentina Rodríguez, quien fue asesinada a salir de su colegio por un ladrón que le hurtó su celular. Por favor, ayuden con la captura de este individuo porque así como me le hizo a mi hija eso, hace poquito pasó lo de la niña de la normal y la verdad yo estoy muy asustada porque ya no se puede ni caminar por Bucaramanga. La estudiante afectada ahora se recupera en una clínica de Bucaramanga. La estudiante afectada ahora se recupera en una clínica de Bucaramanga.